Hola a todos, les cuento que hoy comienza esta caravana de sonrisa sin límite, la iniciativa de Agencia Auto en la que vamos a ir a acompañar a sonreír a muchos niños de la Comuna 13 y de Sabaneta, así que acompáñennos. Gracias a todos los que donaron, los que hicieron parte de esta linda causa, hoy vamos a repartir más de 800 regalos para niños que lo necesitan. Podemos unirnos para generar y crear cosas muy grandes, pues hoy tenemos la oportunidad de compartir con ellos aquí en Cañavera Lejos. Como siempre la X103.9 y sus aliados en este caso nuestros amigos de Agencia Auto para disfrutar junto a ustedes y desearles una muy feliz Navidad. ¡Gracias!